Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. La Fiera se quedó con las ganas de alcanzar el récord de puntos en Toluca, en la cancha del Nemesio 10, al no poder vencer a los Diablos y sacó el empate con un hombre menos jugado para ganar hasta el último instante. En los primeros minutos del juego se fue expulsado el peruano Pedro Aquino y la inferioridad numérica terminó afectando al equipo leonés. Los verdes se adelantaron en el marcador con tanto del avión Ramírez, después Toluca le daría la vuelta al marcador, pero finalmente Luis El Chapo Montes igualó nuevamente la historia con un soberbio cobro de tiro de castigo que se guardó directo al ángulo de la portería custodiada por Luis García. Así la Fiera se quedó con 40 puntos y terminó además como la mejor defensiva del torneo con solamente 14 goles permitidos. Tal parece que el técnico de la selección mexicana Gerardo El Tata Martino solamente voltea a ver a León cuando tiene alguna emergencia. Es así que por segunda convocatoria consecutiva ha pensado en el cancerbero de la Fiera, Rodolfo Cota, para completar su lista de jugadores que se estará midiendo ante Corea y Japón en la fecha FIFA de noviembre. El guardameta leonés, aunque no ha tenido sus mejores actuaciones en las jornadas recientes, ha llamado la atención una vez más del ex técnico del Barcelona, quien al parecer lo tiene como cuarta opción, ya que anteriormente lo llamó cuando no pudo contar con Jonathan Orozco. El golfista mexicano Carlos Ortiz hizo historia al convertirse en el tercer mexicano en ganar un torneo del PGA Tour, al obtener un triunfo en el Houston Open, donde pudo mantenerse y vencer en los últimos hoyos al mejor golfista del planeta Dustin Johnson, quien actualmente es favorito en todos los torneos de la gira. Desde las primeras rondas, el tapatío se metió entre los líderes y este domingo pudo cerrar con un excelente score para completar su histórica actuación que se canalizó con un triunfo para México que no se daba desde 1978. Ortiz, en sus inicios, ha sido considerado como un prodigio de este deporte y es el único que ha ganado el torneo del Bosque México Championship que se disputa en la ciudad de León. En uno de los partidos considerados rivalidad importante de la NFL, los acereros de Pitbull vencieron a los vaqueros de Dallas con marcador de 24 por 19, un partido donde el equipo de la estrella solitaria estuvo dominando durante los tres primeros cuartos, pero donde la cortina de acero pudo levantarse al final. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.